Bienvenidos a todos a la siguiente sesión NSG Virtual. Ya nos toca ahora la sesión de las 3 de la tarde, el estado de la industria de social gaming, a cargo de Patricio Juttard. Patricio es Chief Technical Officer en 3Mellons, un estudio de desarrollo de juegos especializado en juegos sociales y juegos online. Ya nos comentará un poco más Patricio al respecto. Nos da mucho gusto tener a Patricio con nosotros. Él es bien conocido en este medio de desarrollo de juegos y nos lo recomendó mucho Santiago Siri, que estuvo con nosotros en nuestro congreso para startups en noviembre pasado. Algunos mensajes antes de comenzar la sesión. A todos les recuerdo que esta sesión, bueno todas las sesiones de NSG Virtual se graban, se están grabando. Y vamos a publicar los videos la próxima semana en el sitio web del evento. Consulten el sitio web del evento la próxima semana y en el detalle donde vean la página con el detalle de cada sesión, ahí estaremos publicando los videos y las presentaciones. Hagan sus preguntas a Patricio por medio de la herramienta, pero él las va a contestar ya hasta que termine con su presentación al final. Comenzar a contestarlas. Si hay preguntas que se quedan sin contestar, grabaremos el log de preguntas y se lo enviaremos a Patricio por si tiene chance de contestarlas. O si no, de todos modos pongan sus comentarios en el sitio web del evento y ahí estaremos respondiendo todo lo que podamos. Bueno, pues ya sin más, los dejo con Patricio. Muchas gracias Patricio. Muchas gracias a vos Pedro por la presentación. Y bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, vamos directo a la presentación. Un poco sobre mí, nosotros arrancamos Freemelons hace seis años casi. Freemelons es un estudio de desarrollo de videojuegos que fundamos en Buenos Aires, en Argentina, en el 2005. Que empezó como una compañía de desarrollo de juegos para publicidad, los conocidos Abregames. Y ahora dos años y medio, mutó en una compañía de desarrollo de social games. Y empezamos a producir contenido propio en lugar de hacer contenido para terceros. Una vez que lanzamos nuestro primer juego social, llamado Bola, que es un juego de fútbol, apareció una compañía americana líder en el mercado, en la industria de los juegos sociales, conocida como Playdom, que nos hizo una propuesta de compra y, bueno, terminamos siendo adquiridos por Playdom, que a su vez fue adquirida por Disney en el año 2010. Así que hoy somos el estudio de desarrollo de videojuegos sociales de Disney en Buenos Aires. Venía una fotito mía, para que sepan quién les está hablando. Perfecto, bueno, la agenda, que es un juego social, un panorama actual y futuro sobre la industria del social gaming, en qué consiste la producción de un juego social, voy a hablar un poquito de eso, que es básicamente qué hago yo en mi día a día. Y después conceptos fundamentales de esta industria, como son la viralidad, el engagement, la monetización, el user acquisition, y para finalizar voy a hablar un poquito más de todas las implicancias técnicas que tienen la producción de este tipo de juegos. Bueno, pasando hacia la definición de juegos sociales, que son los juegos sociales, aquí en la pantalla ven algunos de los tantos juegos, denominados juegos sociales. Una pregunta, Pedro, yo estoy viendo la pantalla del GoToWebinar, eso no les tapa a ustedes parte de mi pantalla, ¿verdad? No, no, los controles de GoToWebinar no nos tapan, lo que está sucediendo un poquito es que nuestra ventana, donde vemos tu desktop, o sea, no vemos la presentación completa, se tapa un poco el título. Ahorita ya que lo subiste, ahorita que subiste el scrollbar ya se ve el título de juegos sociales, pero hace rato que tenías tu scrollbar abajo, no se veía completo de este lado. Pero ya ahorita está bien. Perfecto, igual no hay mucho en la presentación, vamos a hablar más que mostrar. Tampoco es una presentación muy basada en números ni en detalles, sino una introducción en lo que es esta industria. Entonces, bueno, algunos ejemplos de juegos sociales, Farmville, Poker de Zinga, Happy Aquarium, Frontierville, Petville, Thresh Rile, son todos juegos que ustedes pueden encontrar en Facebook, ¿no? En general los juegos sociales están montados por arriba de redes sociales, viven, se encuentran en redes sociales. Entonces, vamos a un ejemplo concreto, Frontierville, perdón, Cityville. El Cityville es hoy el juego más grande, el juego social más grande en el sentido de cantidad de usuarios que lo juegan. Y creo que son 89 millones de usuarios mensuales únicos que tiene este juego. Ahora lo vamos a ver en otro slide donde tengo el número exacto. Pero lo que quiero que entiendan es la masividad que tienen este tipo de juegos, ¿no? A mí me gusta pensar en los juegos sociales como una evolución del solitario. El solitario es el juego de PC más jugado de la historia, básicamente porque es accesible a todo el mundo. No hay una barrera de entrada para jugar el solitario, viene instalado en todas las PCs, cualquiera aprende a jugar muy rápido y, por sobre todo, la prueba de aprendizaje es muy corta y las sesiones de juego son cortas. Yo puedo jugar al juego en un rato libre que tengo sin necesidad de interrumpir por prolongadas horas mi actividad laboral o cualquiera sea esa actividad. O sea, yo lo puedo usar como un recreo de mi trabajo y así se usa en muchos de los casos, ¿no? Entonces me gusta pensar en los juegos sociales que son como un solitario con ciertas capas por arriba, ¿no? La primer capa es la capa social. Entonces, hablando de un City Bill, por ejemplo, yo encuentro que un City Bill es un juego que tiene una mecánica lúdica, una mecánica de entretenimiento, como también lo puede tener un solitario, pero el City Bill, perdón, y otra cosa que también tiene City Bill como cualquier otro juego social, es la barrera de entrada muy muy baja. O sea, yo encuentro el juego en Facebook y puedo jugarlo directamente sin necesidad de instalaciones complicadas ni ser un usuario técnico, con ser un usuario común y corriente de una PC, puedo jugar este tipo de juegos. Mi abuela juega este tipo de juegos. Entonces, de vuelta, me gusta la analogía con el solitario, donde por arriba se le pone una capa social. Lo que tienen estos juegos es que me permiten a mí jugarlo con o contra amigos míos. Y jugar con o contra no necesariamente implica jugarlo en tiempo real. O sea, yo no necesito que un amigo mío esté conectado al mismo tiempo que yo y tener una interacción o una dinámica de tiempo real, de ataque, de defensa contra mi amigo, sino que desde la misma interacción que es comparar mis resultados o mi progreso en el juego con un amigo, ya eso es una interacción social. Y ya vamos a ver cómo esa pequeña interacción social es un motivador y un motor muy muy fuerte para el engagement de la gente. La gente, cuando juega con amigos reales, con gente que conoce, tiene una predisposición más grande a jugar a ese juego. Es más atractivo para un usuario estar compitiendo jugando con amigos sucios reales. Y después otra capa muy importante que tiene por arriba de lo que sería un solitario, un juego social, es la capa de monetización. Los juegos sociales generan plata. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Pero hay empresas muy grandes y cada vez hay más empresas que son rentables y hacen unas buenas cantidades de dinero a través de este mercado de los juegos sociales. Bueno, paso al próximo slide. ¿Quiénes son los players más importantes en la industria hoy en día? Vamos a hablar de los que yo diré los tres más grandes y las cosas que estuvieron pasando en este tiempo. Singa es el líder número uno de esta industria. Tiene la porción más grande del mercado en cantidad de jugadores y si bien los datos no son públicos, probablemente también tenga la facturación más grande. Singa es una empresa independiente, fue una startup del Silicon Valley que creció muy muy rápido, levantó mucha inversión de inversores de Venture Capitals de Silicon Valley y está creciendo muy muy rápido, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Playfish es una empresa de Reino Unido que fue adquirida por EA, Electronic Arts, una de las empresas más grandes del mundo del gaming tradicional. Fue adquirida hace dos años por Electronic Arts y hoy Playfish es, digamos, que la unidad de negocios de social gaming de EA. Playdom, que es la empresa a la cual pertenezco, fue también una startup del Silicon Valley que fue adquirida por Disney el año pasado. Playdom también se expandió bastante rápido y tiene estudios por bastantes regiones alrededor del mundo, incluido la nuestra que está en Buenos Aires. Bueno, acá tengo la lista del estado actual, esta lista de hoy del leaderboard de aplicaciones referidas a juegos dentro de Facebook. En Facebook vemos que el líder, el juego líder en cuanto a MAU, MAU se refiere a Monthly Active Users, es Citybill de Zynga. Y Citybill tiene 89 millones de usuarios únicos mensuales. ¿Sí? O sea, imagínense esa cantidad de gente, ¿no? Es más grande que muchos, muchos países de este planeta. Es increíble la escala, la masividad que tienen estos juegos. Y justamente eso se lo atribuyo a lo que les digo, ¿no? De la barrera de entrada baja, la sociabilización que tienen estos juegos, la capacidad de jugar con amigos y, por supuesto, el entretenimiento que nos proveen, ¿no? Es un juego, en definitiva, y más allá de las mecánicas de fidelización que tienen estos juegos con los usuarios, nos proveen entretenimiento. Y por eso la gente vuelve y vuelve a jugarlos. También invita a amigos a que sigan jugando con ellos. Y fíjense que los números después de Citybill tampoco son menores. Claramente Citybill es el líder, pero después viene Farmville con casi 50 millones, Texas Holden Poker con 36 millones, Mafia Wars con 17 millones. Son números realmente grandes. Bueno, yo decía que iba a hablar un poco del futuro también, y esto ya es opinión personal. Acá tengo un chart de cómo es la penetración de Facebook en particular en los distintos países, y cuál es la posición en cuanto a usuarios de Facebook de cada uno de estos países. Y mi opinión es que el mundo de los social games va a crecer para el lado de la internacionalización, en el sentido que hoy está bastante centralizado en Estados Unidos. Casi todo el revenue de los usuarios de social games vienen de Estados Unidos, y hacia donde me parece a mí que están yendo las empresas de desarrollo de juegos sociales, y hacia la internacionalización, ir a mercados que tal vez no sean tan grandes todavía, pero que tienen un potencial de crecimiento alto, como pueden ser Brasil, Latinoamérica, Asia, Europa. Y para eso, por supuesto, que tienen que invertir, tienen que entender distintos mercados, tienen que abrir oficinas alrededor del mundo, y para ese lado me parece a mí que está yendo la mano. Bueno, ¿de qué se trata hacer un juego social? ¿O de qué se trata hacer un juego? Porque esto es algo que yo vengo haciendo hace muchos años, pero tal vez muchos de ustedes nunca vivieron la experiencia, o no se imaginan lo que es la experiencia de realizar un juego. Y me gustaría hacer una breve reseña de qué se trata. Másicamente hacer un juego tiene mucho que ver con hacer una película. O sea, la industria de los videojuegos tiene mucho que ver con la industria del cine. El juego no es solo software, si bien tiene un componente de software muy importante. Un juego es una producción artística, cultural, hasta hay leyes que, en ciertos países, que ayudan a industrias como la del cine, que ahora también están ayudando a la industria de los videojuegos, por todos los componentes comunes que hay entre ellos. Pero básicamente, para que se imaginan, por ejemplo, en Three Melons, en el estudio, tenemos programadores, o sea, gente que desarrolla software, tenemos artistas. A ver, empecemos por el software. ¿Qué hace la gente que desarrolla software? Bueno, programa. ¿Qué programa? Programa las reglas del juego, programa la inteligencia artificial de los personajes, programa todo lo que sean simulaciones, simulaciones de colisiones, simulaciones de física, programa la lógica del juego, en fin. Saben programar, como cualquier programa, programa de PC o de software, pero aplicado a una representación gráfica interactiva. Toda la interacción es todo un mundo, ¿no? Cómo interpretar los comandos del usuario, qué es lo que el usuario quiere hacer, y representar eso en acciones dentro de los juegos. Bueno, todo eso es un mundo del desarrollo de software dentro de los juegos. Arte, el equipo de arte lo que hace es básicamente producir todo lo visual, todo lo que se va a ver, lo que el usuario va a ver en un juego. Va a producir imágenes, sobre todo acá hay dibujantes, hay artistas plásticos, hay inclusive animadores, hay diseñadores de personajes, diseñadores de ambientes. También hay distintas técnicas, existe el arte 2D, el arte 3D, y digamos, son un tipo de talentos muy distintos a los que se requieren en el mundo del software y de la programación, ¿no? Desde ya son personas inclusive muy distintas, y que de alguna forma tienen que trabajar juntas. Por eso es tan importante dentro del mundo del desarrollo de videojuegos los procesos y las metodologías de trabajo, de project management, para llegar a un objetivo común, digamos, entre un equipo tan heterodoxo, tan heterogéneo, perdón. Game Design. ¿Qué son los Game Designers? Son aquellos, digamos, creativos que están atrás de la historia del juego, de las mecánicas del juego, son aquellos estudiosos de los juegos que crean las reglas para inventar un juego nuevo. Es muchas veces visto como el trabajo ideal, ¿no? Uno está creando un mundo paralelo, en algunos casos está inventando reglas, está definiendo como un montón de gente, sobre todo en este tipo de juegos, como misiones de personas van a estar interactuando con una realización propia. Entonces, el Game Designer es un personaje clave dentro de un equipo de desarrollo de videojuegos. QA, Quality Assurance, o digamos, el QA es muy importante dentro del equipo de desarrollo de juegos, porque un juego tiene que ser testeado. O sea, no es como una película que a medida que la vamos haciendo la vamos viendo y con verla vamos dándonos cuenta si está saliendo bien o está saliendo mal. Un juego, como tiene comportamientos emergentes, tiene, digamos, no es algo lineal, sino que es algo que se va realizando a través de la interacción, y como hay infinitas opciones de interacción, un juego es muy difícil de definir totalmente de antemano. O sea, por más diseño que haya, un juego se produce y después de producir se testea para ver que no existan problemas, que no haya situaciones que no fueron diseñadas o que no fueron previstas y al aparecer hacen un... o sea, producen una experiencia negativa en el usuario. Entonces existe un equipo de testers que básicamente lo que hace es constantemente estar jugando el juego, testeando el juego y reportando cualquier problema que pueda aparecer y al mismo tiempo sugiriendo cambios o sugiriendo nuevas formas de interacción para que la experiencia sea más rica desde el punto de vista del usuario. Después está el Product Lead, Product Manager o el equipo de Product Management que tiene en la cabeza cosas mucho más generales que las que estuvimos viendo hasta ahora que son bastante puntuales. El Product Manager tiene en su cabeza no solo el juego, no solo cómo se ve, no solo cómo funciona, no solo que no tenga bugs, sino que también tiene en su cabeza al mercado, cuál es la audiencia hacia la que está dirigido el producto que está realizando, tiene en su cabeza el negocio, entiende que el juego aparte de proveer entretenimiento a los usuarios tiene que proveer dinero hacia la empresa, entonces tiene un panorama más amplio del proyecto y trata de coordinar las partes para llegar a un objetivo en común. De alguna forma el Product Manager es el que define ese objetivo hacia el cual todo el equipo está avanzando. Bueno, ese fue el pantallazo de cómo se forma un equipo de desarrollo de un videojuego. Ahora, me gustaría definir un poco mejor las características de un juego social. Un juego social tiene como base una mecánica del juego, ¿sí? Es un juego. En su core, en su núcleo, es un juego que provee entretenimiento a una persona, eso es lo más importante. ¿Sí? Pero al ser un juego social no podemos dejar de mencionar las interacciones sociales. ¿A qué llamamos interacciones sociales? Bueno, desde lo más básico que puede ser un leaderboard, un lugar donde podemos comparar los resultados de un usuario con otro, hasta interacciones sociales del tipo pedido de ayuda para que un amigo mío pueda colaborar en mi juego o un desafío que yo pueda hacerle a otro amigo. Lo importante es que las interacciones sociales dentro de las redes sociales, inclusive en juegos, se dan en general de forma sincrónica. Yo, por ejemplo, en Facebook, en mi uso cotidiano en una red social, yo subo una foto, no necesito que mis amigos estén en línea para ver esa foto. cuando ellos entren a Facebook van a ver la nueva foto que yo subí. Bueno, las mecánicas sociales dentro de los juegos de los que estamos hablando usan el mismo criterio. Si necesitamos que haya interacción en tiempo real entre los usuarios, no tendríamos el éxito que estamos viendo hoy en los juegos sociales. Entonces, las interacciones sociales son de forma sincrónica, en general. Y después, algo muy importante, son los bienes virtuales, que es la base sobre la que se sustenta el modelo de negocios de estos juegos. Dentro del juego se venden bienes virtuales, que básicamente son un montón de bytes que muchos dicen estamos vendiendo humo y lo que estamos vendiendo en realidad son experiencias, ¿no? O sea, el usuario paga y paga plata real para obtener pequeñas llamémoslas cosas dentro del juego y después vamos a ver para qué paga, ¿no? Pero básicamente adquiere bienes virtuales. Después vemos que vamos a ver que esos bienes virtuales le sirven para distintos fines, pero en general lo que para lo que está pagando el usuario no es para tener para un ítem virtual per se por ese ítem sino por la experiencia que le produce tener ese ítem porque lo va a ayudar a progresar más rápido en el juego, porque lo va a ayudar a diferenciarse de sus amigos, porque lo va a ayudar a algo en particular. Pero lo importante es que estos juegos perdón, estos ítems virtuales comprometen de alguna forma al usuario. El usuario que compró algo adentro de un juego de alguna forma queda enganchado a ese juego porque cuando uno hace una inversión en algo después es más difícil abandonar ese algo. Entonces en esa mecánica psicológica básica se basa bastante todo lo que es el engagement de los usuarios a los juegos sociales. ¿Qué otra característica tiene los juegos sociales? Son masivos. Estamos hablando como vimos antes de millones y millones de usuarios que juegan a los juegos todos los días. Eso tiene implicancias de todo tipo inclusive tecnológicas como hacemos desde el punto de vista de ingeniería de software para soportar tantos millones de usuarios y sobre todo escalar de formas rápidas y qué hacer con el tiempo ocioso cuando la gente no está jugando el juego qué hacer con todos esos servidores. Bueno desde el punto de vista técnico tiene un montón de implicancias pero también es importante desde el punto de vista del negocio o sea imagínense que la masividad es lo que permite que exista un negocio un usuario en particular uno si si abstraemos a un usuario en particular no vamos a ver que deje sumas importantes de dinero dentro de un juego estamos hablando de entre dos y los más adictos compradores dentro de los juegos no dejan más de 25 dólares entonces entre uno y 25 dólares cada usuario cuando la gran mayoría no deja nada ahí vemos la importancia que tiene la masividad si no tuviéramos millones y millones de usuarios no habría un negocio entonces hay que saber cómo lidiar con eso y cómo diseñar todo lo que hacemos para la masa estamos hablando no solo de los problemas técnicos sino los problemas de diseño cómo buscar facilidad de adopción que la curva de aprendizaje sea corta no todas las características mencioné antes del solitario bueno cómo lograr eso o sea cómo hacer que mi abuela pueda jugar este juego sin entender nada de tecnología sin entender nada de internet solamente haciendo clic y abriendo un juego poder entenderlo y fácilmente engancharse y seguir jugando y que eventualmente pague aunque sea unos centavos de dólar entonces vuelta la masividad implica un diseño específico y un diseño tecnológico específico en particular expansión viral bueno estos juegos en general están diseñados no para que no se puedan jugar solos uno puede jugar solo a estos juegos pero es infinitamente más aburrido jugarlos solos que jugarlos con alguien y de alguna forma incentivan constantemente el juego en equipo o no en equipo pero juego con amigos se incentiva a que un usuario invite a otro a este juego y esa es la base de la expansión de los juegos viralmente para que millones y millones puedan llegar a jugarlos no es que como en digamos el marketing tradicional de internet la empresa compra el tráfico o compra a los usuarios si por supuesto compra algunos y ahora vamos a ver de que se trata la adquisición de usuarios pero la base de que estos juegos tengan éxito es que tengan una expansión viral y básicamente eso quiere decir que un usuario invite a más usuarios freemium freemium es el modelo de negocios que tienen estos juegos por lo general la gran mayoría tienen este modelo de negocios que quiere decir que son juegos free o sea gratis de jugar pero mium tienen algo premium algo extra para lo cual hay que pagar para acceder esos bienes virtuales de los que yo hablaba son digamos la parte premium de estos juegos uno puede jugar gratis pero la experiencia va a ser mucho más gratificante si uno deja unos centavos adentro del juego y todo el diseño del juego también está muy bien pensado para que esto tenga sentido y esté balanceado uno no puede hacer que un juego si uno no pone plata sea totalmente aburrido y que nadie lo juegue y tampoco puede hacer que el juego sea tan divertido de forma gratis que nadie ponga plata pues dejamos de tener un negocio y dejamos de tener una empresa y dejamos de hacer juego entonces es un balance muy importante que impacta sobre todo en el diseño del producto y después vamos a hablar un poco de cómo es la monetización de estos juegos y cómo la gente llega a poner plata en estos bienes virtuales los invito a que a medida que yo avance puedan preparar sus preguntas cuando termine la presentación voy a tratar de contestar todas las que pueda bueno la realidad existe gracias a que las redes sociales la permiten ¿si? explicar un concepto que no expliqué me voy a centrar en facebook pero esto aplica a todas las redes sociales modernas como myspace hi-fi orkut etc que básicamente son plataformas abiertas yo desarrollador de aplicaciones sociales o de juegos sociales no tengo que hacer ningún contrato ni hablar con facebook ni nada no tengo que hacer ningún trámite en particular para poder publicar mi juego en la plataforma facebook es una plataforma vía que tiene inclusive toda la documentación necesaria que yo requiero para poder hacer una aplicación que haga uso de la plataforma facebook y ese creo yo es el gran éxito o el gran disparador del éxito de facebook haber abierto la plataforma y haber posibilitado a desarrolladores externos a realizar aplicaciones dentro de facebook de alguna forma todos los que somos desarrolladores de aplicaciones sociales estamos mejorando la plataforma facebook a través del contenido que estamos proporcionando entonces a facebook le conviene y por eso facebook abre su plataforma y facebook ayuda a que estas aplicaciones tengan éxito ¿cómo lo hace? bueno no me voy a meter en el aspecto más técnico pero lo más importante para mi desarrollador de juegos sociales es que facebook me provee canales virales los canales virales ahí estoy mostrando un ejemplo que son aquellas formas que tiene una aplicación de pedirle a un usuario que ese usuario haga llegar un mensaje del juego a todos sus amigos o a algún amigo en particular entonces eso se traduce en invals por ejemplo ¿cuántos de ustedes habrán recibido invitaciones a participar en algún juego social en particular? ¿cuántos de ustedes habrán recibido regalos de un juego? por ejemplo entra a Farmville que te regalo una vaca ese tipo de cosas llegan a través de personas que juegan a este juego no llegan nunca de forma directa de la empresa productora de la aplicación siempre llega a través de un amigo o conocido o algún contacto de facebook en definitiva que sigue a través de un conocido siempre tiene más fuerza que si llegara como un spam entonces regalos invitaciones posteos en los muros ese tipo de interacciones de publicaciones de los usuarios sobre una aplicación o un juego en particular es lo que conocemos como canales virales entonces yo inclusive puedo hacer que un usuario a través de los canales virales de la red social pida ayuda para progresar en un juego a todos sus amigos entonces yo por ejemplo puedo estar trabado en un juego porque los juegos son diseñados de forma que uno cada tanto se traba y puede desbloquearse de tres formas digamos una es esperando un determinado tiempo por ejemplo volver al día siguiente otra es pagar poner plata y comprar algo que me ayuda a destrabarme de ese problema y una tercera opción general es pedir ayuda a amigos invitar a X cantidad de amigos al juego y a través de esa recompensa el juego se destraba entonces incentivan los juegos a que la gente vuelva a jugar esperando cierto tiempo y diciéndole que en un tiempo va a estar listo incentivan a que la gente pague e incentivan a que la gente invite nueva gente ¿si? viralidad se refiere a eso a incentivar a que la gente invite a gente nueva bueno engagement es la palabra usada para definir de alguna forma creo que es lo más relacionado a lo que define la calidad de un juego un juego si es más divertido si es más atrapante sería el engagement ¿si? cuanto más divertido cuanto más valor me aporta a mí como jugador más enganchado más atrapado estoy yo con ese juego entonces el engagement es algo clave yo puedo haber diseñado perfectamente la viralidad la monetización el arte un montón de cosas del juego pero si el juego no es divertido si el engagement no es alto el juego puede ser un fracaso ¿si? entonces de alguna forma el engagement también se logra con con la calidad del juego y con ciertas técnicas de uso de todo lo que veníamos hablando como jugar con amigos bloquear a las personas dentro del progreso del juego para que quieran cumplir ciertos desafíos para seguir progresando no lo quiere dejar bueno son todas técnicas para mejorar el engagement que es una de las métricas fundamentales de los juegos sociales así como está la viralidad el engagement es otra de esas métricas importantes que definen la calidad de un juego monetización bueno la monetización en los juegos virtuales en general se define como la venta de ítems virtuales o también conocemos como virtual goods ¿cómo es esa mecánica? bueno básicamente el usuario tiene una interfaz dentro del juego para comprar monedas virtuales ¿y cómo compra monedas virtuales? bueno con moneda real con la tarjeta de crédito con una transferencia bancaria con un mensaje de texto o algún tipo de sistema de pagos algo importante que mencionar con respecto a los sistemas de pagos es que facebook justamente está saliendo con su propio sistema de pagos o de alguna forma armando una moneda virtual dentro de facebook llamada los facebook credits que uno como desarrollador de aplicaciones también puede usar como un sistema de pago más para su aplicación lo que hace facebook es cobrar un 30% de las transacciones pero provee al usuario una experiencia mucho más sencilla y aparte provee la posibilidad de compartir la moneda virtual en todas las aplicaciones de facebook sin que la inversión de un usuario quede atada específicamente a un juego así que bueno facebook le está apostando fuerte a eso por eso también a facebook le conviene que haya aplicaciones y que las aplicaciones generen dinero porque ellos muerden una tajada de todas esas transacciones bien ¿por qué una persona compraría un bien virtual dentro de un juego? hay un montón de por qué a esa pregunta pero algunas respuestas son para aceleración para estar para avanzar más rápido dentro del juego y de esa forma ganarle a mi amigo y mostrar que yo soy superior a él por diversión hay inclusive partes del juego que están bloqueadas y no se pueden jugar si el usuario no paga entonces hay muchos usuarios que están dispuestos a pagar por esa experiencia hay items que son coleccionables y coleccionar items para lograr cumplir un objetivo es una de las mecánicas que los usuarios más buscan los usuarios son bastante coleccionistas de alguna forma les gusta la mecánica de la colección y de cumplir con escenar por ejemplo un álbum de figuritas entonces la gente va y compra las figuritas para completar su álbum esa misma mecánica se aplica bastante dentro de los juegos sociales competición otros ítems virtuales son para competir competir en el sentido que por ejemplo vamos al caso de bola en nuestro juego de fútbol yo podía comprar un jugador mejor o puedo comprar entrenamiento para mis jugadores para que cuando jueguen contra un amigo mío les gane todo lo que sean mecánicas de competencia incentivan bastante la compra de bienes virtuales y otro driver bastante fuerte de la compra de bienes virtuales es la customización muchas mujeres también juegan a los juegos sociales la gran mayoría son mujeres depende del juego desde ya pero en general son más mujeres que hombres los que juegan a los juegos sociales no por mucho pero si es mayor al 50% y no digo que a los hombres no les gusta la customización pero si a las mujeres definitivamente sí les gusta mucho y poder pagar por ejemplo por ropa para mi avatar o por para mi mundo virtual adentro del juego es algo por lo cual la gente está bastante dispuesta a pagar sobre todo las mujeres y bueno esto tiene implicancias de temas como cómo balancear la economía cómo hacer que no se creen escapes de la moneda virtual desde el juego cómo balancear la moneda real con la moneda que el juego da como recompensa del avance son todos problemas bastante complejos por eso el diseño de juegos virtuales juegos sociales perdón es bastante bastante complejo y tiene sus demoles distintos al desarrollo de juegos tradicionales el manejo de las monedas virtuales todo eso es un mundo per se donde a veces inclusive se involucran economistas para ayudar user acquisition bien rápido y ya terminando la presentación algo importante es que los usuarios de algún lado vienen la viralidad como dije antes es una de las fuentes un usuario que invita a sus amigos pero también hay otras fuentes como ser el cross promotion por ejemplo si yo tengo dos juegos yo puedo y un juego nuevo y el otro ya tiene millones de usuarios bueno yo puedo poner un cartel dentro del juego viejo apuntando hacia el juego nuevo para que mis usuarios que ya los tenía en otro juego también prueben el juego nuevo y eso se hace mucho también es toda una ciencia y como lograr que no se vayan todos los usuarios de un lugar a otro y no canibalizar los usuarios de un juego con otro juego y bueno de vuelta yo no voy a entrar en detalles pero voy a explicar que existen todas estas problemáticas y desde ya los ads pagar por adquirir un usuario es algo que se hace y se viene haciendo en el marketing digital hace rato y las reglas del marketing digital se siguen aplicando acá pero la base es la siguiente si un usuario me deja en todo su ciclo de vida digamos dos dólares y adquirir un nuevo usuario me cuesta un dólar por más buena viralidad que yo tenga y la cross promotion que ande bárbaro y lo que fuera y los usuarios nuevos descubren mi aplicación y entran solos ¿por qué yo voy a dejar de invertir en ads o en adquisición de usuarios si los números me están dando? entonces de esa forma puedo acelerar la expansión de mi juego y eso es algo muy importante si el LTV lifetime value de un usuario es mayor al CPA cost per action entonces cost per acquisition llamemos entonces tengo que invertir en adquisición de usuarios porque de esa forma voy a hacer crecer a mi base de usuarios el problema es cuando el CPA es mayor al LTV si a mi me sale 10 dólares considero un nuevo usuario y el usuario que consigo me deja 5 o menos de 10 estoy en un problema y ahí tengo que salir a revisar todo mi juego ya es a nivel diseño del juego y bueno como estamos hablando de tecnología en general y de software en este foro lo importante es que hablemos también un poco de las simplificancias técnicas que tiene el desarrollo de juegos sociales yo lo dividí en estos 3 problemas por supuesto que hay muchos más pero ya son nativos de cualquier juego estos son específicos de los juegos sociales entonces mencionemos estas 3 cosas escala de servidores como hacer para soportar millones y millones de usuarios incluso millones de usuarios únicos diarios traducido a sesiones son miles de millones de sesiones como soportar el digamos el dinamismo la elasticidad de la escala yo puedo hoy tener un millón de usuarios únicos y mañana tener solamente 10 mil y pasado tener 3 millones ¿cómo hacer para lidiar con esa elasticidad? y en general la respuesta se encuentra en plataformas de cloud computing donde uno paga por lo que usa y tiene la capacidad de generar o de obtener recursos de hardware dinámicamente a medida de las necesidades punto 2 redes sociales yo estoy lidiando con la integración de mi aplicación o juego dentro de una red social bueno esa red social tiene sus características técnicas tiene su forma de conexión y tiene sus problemáticas ¿no? Facebook por ejemplo cada tanto cambia la regla del juego y uno tiene que adaptarse a eso entonces hacer un juego social implica estar constantemente al día con todos los cambios que hace Facebook y poder adaptar la aplicación de uno a esos cambios y por último algo muy importante en este tipo de juegos es el business intelligence para tomar decisiones de diseño del juego o sea hay que entender que el juego no es el juego como estamos acostumbrados tradicionalmente ¿no? o sea no es que yo haga un juego lo ponga en un CD lo distribuyo y me olvide sino que el juego es un servicio es algo que está online es un monstruo vivo que hay que mantener hay que monitorear y hay que evolucionar para que siga siendo un negocio y en ese juego hay algo muy importante que es el business intelligence y sobre todo digamos el análisis de métricas dentro de los juegos como el juego está online y el usuario cuando juega este juego está conectado bueno el usuario mientras juega puede enviar un montón de información de cómo está jugando ese juego al creador del juego y nosotros los creadores del juego tenemos que analizar cómo los usuarios juegan y en base a eso tomar decisiones algo muy importante por ejemplo en social gaming es el A-B testing por ejemplo pongo el mismo producto y a un porcentaje de la gente se lo pongo un precio a otro porcentaje de la gente se lo pongo otro precio y después de un tiempo analizo los resultados y determino cuál es el precio óptimo para ese item bueno estas son cosas que sin herramientas de business intelligence son muy difíciles de hacer y por último Playbola termino mi presentación los invito a todos a jugar a bola en el juego social de fútbol y espero que les haya gustado estoy abierto a preguntas muchas gracias muchas gracias Patricio ahí tenemos en el panel de preguntas no sé si puedas abrirlo tenemos ahí varias preguntas si puedes irlas comentando perfecto los estoy abriendo prefieren que las conteste oralmente ¿verdad? si es el ideal y nada más si puedes repetir la pregunta porque los asistentes no pueden ver las preguntas entonces nada más léela y ya la contestas perfecto bueno evidentemente había muchos problemas con el video no se veía mi presentación igual repito que mi presentación estaba más basada en lo que yo decía que en lo que se veía así que no se preocupen aquellos que no pudieron ver los slides ah bueno acá hay una buena pregunta que dice de Ray Lay dice ¿está contemplado en el caso de juegos virales el sponsoring de un juego o un sponsoring bueno ese es otro modelo de negocios complementario el de los virtual goods que implica hacer provecho o sea darle provecho al hecho de que tenemos millones de usuarios y poder usar eso para que una marca a través de nuestro juego llegue a toda esa gente entonces por ejemplo en bola si ustedes juegan al juego de fútbol van a ver que pueden elegir como usuarios un patrocinador de su equipo y ese patrocinador es una marca es Movistar Telmex o alguna de las marcas que hicieron un convenio con nosotros entonces como modelo de negocios complementario de los bienes virtuales el sponsorship de marcas dentro del juego es algo que funciona bastante bastante bien pero por supuesto requiere más esfuerzo de ventas de parte de la compañía centralizadora del juego que la venta de bienes virtuales o sea hace falta conseguir esos sponsors que quieran participar del negocio pero si es algo que existe y cada vez se ve más a ver acá me pregunta Juan Martín Patricio ¿manejas alguna técnica de viralidad alguna app o código directo algún script o sea a ver la viralidad se maneja en cada red social de forma independiente pero la clave es entender los canales virales qué tipo de mensaje enviar a un muro qué tipo de mensaje enviar como un request en Orkode por ejemplo existen los invites que son un canal totalmente distinto al de request entonces entender los canales virales de cada red social y usarlos de la mejor forma para el juego o para la aplicación propia es algo muy muy importante a ver qué dice aquí Fernando me pregunta ¿cuál es el siguiente paso a futuro de los juegos en las redes sociales? bueno la verdad que no no tengo una respuesta contundente a esa pregunta pero sí veo que el jugador de juegos sociales está cada vez más más maduro como jugador tengamos en cuenta que los jugadores de juegos sociales en muchos de los casos no eran jugadores previamente o sea no se definían a sí mismos como gamers sino que por primera vez jugaban juegos con este tipo de juegos o tal vez eran jugadores del buscaminas o del solitario pero no eran jugadores propiamente dichos entonces lo que creo es que los juegos sociales están trayendo mucha gente nueva al mundo de los juegos y que esa gente también está madurando como jugador y está teniendo expectativas cada vez más altas por ende sí me imagino que la calidad de los juegos van a seguir subiendo la gráfica de los juegos el tipo de experiencias que prometen inclusive no me extrañaría empezar a ver juegos 3D con un aspecto más social pero algo que es importante entender es que los juegos sociales son masivos y tienen que ser masivos para que sean un buen negocio y por ende no pueden tener una barrera de entrada alta tienen que ser fáciles de entender tienen que ser de una instalación rápida tienen que ser con la capacidad de que los usuarios puedan jugar sesiones cortas y no sesiones super inmersivas de varias horas entonces sí entiendo que puedan existir este tipo de juegos y que puedan existir inclusive en facebook y en redes sociales pero no es lo que yo defino como social games ¿está bien? entonces de vuelta me parece que volviendo a la respuesta a tu pregunta los juegos van a ser cada vez de más alta calidad y de a poquito vamos a ver mayor complejidad en el tipo de juegos que aparece no hablé mucho de tecnología de front-end o sea como los juegos se desarrollan desde el punto de vista del cliente no de los servidores sino del cliente y básicamente la gran mayoría de los juegos son o HTML dinámico o Flash hoy en día la gran mayoría son Flash como que hubo una primera ola de juegos sociales HTML y hoy el estándar es Flash también es importante comentar que Flash en su próxima versión va a soportar 3D por ende la barrera de entrada hacia los juegos 3D se va a ver reducida notablemente ya que Flash es un plugin estándar soportado por arriba del 95% del mercado entonces ya la barrera de entrada al 3D va a ser menor y cuando esto ocurra muy probablemente veremos varios juegos 3D a ver B. Desarrollo me pregunta para un juego como Mafia Wars ¿qué tiempo y número de personas se necesita para valorizar el presupuesto? bueno es muy difícil responder esta pregunta porque una cosa es ¿cuánto tiempo le llevó a Singa sacar el juego? y eso creo que fueron algo así como 6 semanas con un equipo de 20 personas pero lo más importante no es sacar el juego en este tipo de juegos hay que pensar en el servicio que provee la compañía detrás del juego una vez lanzado el juego todo lo que yo hablaba del business intelligence y del diseño orientado al servicio bueno ahí es donde se lleva la mayor parte del esfuerzo la realización de un juego social y la verdad que ahí estamos hablando de años de trabajo y con digamos una producción mucho mayor que la que se realizó antes del lanzamiento del juego yo diría que una vez que se lanza el juego recién ahí empieza el trabajo a ese nivel ¿está bien? entonces es importante entender eso ¿sí? es mucho más lo que se lo que se hace sobre el juego online que lo que se hace sobre el juego previo a su lanzamiento Ray Lay acá hace una pregunta si la mayoría de los juegos son desarrollados en Flash ¿cómo afecta al mercado en ambos lados el hecho que Android se esté volviendo más popular en los smartphones? bueno este es otro tema que me olvidé mencionar y básicamente es que los juegos sociales están entrando al mundo mobile ¿sí? todavía no hay grandes ejemplos ni juegos que se jueguen más vía mobile que en la web pero yo creo que esa es una tendencia y hablando un poquito de futuro creo que es una tendencia que se viene ¿sí? el jugador cada vez es más mobile y cada vez va a interactuar con los juegos más desde su celular que desde su PC con respecto a Android Android soporta Flash por ende si bien seguramente cualquier juego que se quiera llevar a una plataforma mobile requiera de ciertos ajustes y cambios no hay ningún impedimento para que un juego realizado en Flash esté disponible en una plataforma Android Hola Pato habla Pedro ya estamos en la raya de la hora y ya varios han empezado a ingresar a las siguientes sesiones entonces pues déjeme contestar una última pregunta que me parece interesante claro que sí sin nada más para avisarte eso perfecto gracias Rubén Mendoza pregunta ¿estos juegos podrán afectar mucho a la sociedad en respecto a la economía? bueno no sé si de forma directa la pueden afectar pero lo que sí les puedo comentar es que hay toda una movida hoy en día llamada gamification que básicamente es cómo aplicar las mecánicas de juegos sobre todo estas mecánicas de juegos sociales y de progreso y de desbloqueo etcétera a la vida real ejemplos como los batch de Foursquare donde uno si hace check-in con Foursquare más de X cantidad de veces en un mismo restaurante uno desbloquea un título entonces se convierte en el major de ese lugar por ejemplo y eso a su vez lo pueden usar los lugares ejemplo un restaurante un bar para fidelizar a los usuarios aquellos usuarios que más veces hacen check-in pueden obtener un descuento en el producto que se vende en aquel lugar entonces todas esas mecánicas de juegos aplicadas a la vida real mezcladas con la potencia que tiene la geolocalización creo que es algo que vamos a ver cada vez más que se viene muy muy fuerte bueno eso es todo muchas gracias por participar y perdón por la presentación que no se pudo ver muy bien espero que con lo que dije haya compensado la falta de una buena presentación no, no te preocupes Patricio muchas gracias por todo voy a guardar las preguntas y enviártelas y publicarlas en el sitio web por si quieres contestar alguna de ellas ok ok perfecto muchas gracias por su tiempo gracias a todos muchas gracias hasta luego un saludo Gracias por ver el video.